Muy bien, procede. Sí, claro. Como superhéroe siempre estoy corriendo. Y no puedo disminuir la velocidad por nada. Ni siquiera por problemas estomacales. Cuando necesito un alivio rápido del punzante, irritante, quemante... ¡Oh, no puedo decir esto! Esta vez con talento. ¡Esto apesta! Tu comercial es estúpido. No tienes ni una pizca de talento y las donas están rancias. ¡Me voy de aquí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Quién necesita planes? Siempre he sido un sujeto del tipo espontáneo. Este es el plan. ¿Cuál plan? Les pateamos el trasero o acabemos con esto. Escucha. Esta noche mi gente será vengada. ¿De dónde salió ese loco? Ya nos conocemos. ¿Podemos confiar en este loco? ¿Qué alternativa nos queda? De acuerdo, oficialmente estoy asustado. Flash, dame una mano. ¡Oh, qué asco! ¡Pellizca, me debo estar soñando! Flash toma los controles. ¿Alguien preguntó si sabía hacerlo? Bueno, cualquier aterrizaje del que salgas caminando. ¡Vamos, el arranque! ¡El arranque! ¿Cuál es el arranque? Normalmente capto todo muy rápido, pero ¿alguien podría decirme qué rayos está pasando aquí? Los invasores son nocturnos. Quieren bloquear el sol para poder vivir en oscuridad perpetua. ¿Amigos tuyos? No es una broma. Discúlpame por abrir mi gran bocota. Pero no descansaré hasta que su alma se consuma en la oquera eterna. Y yo creía que el murciélago era extraño. Esto es muy raro. Incluso para él. Necesitamos dividirnos en equipos. Reclamo al amazona. ¿Escuchaste eso? Gratitud eterna. Cuando entregue los metales, ¿qué tal si tú y yo damos una excursión privada al paraíso? Le gusto. En efecto. Pero igual no me gusta. Gracias por ayudarme. ¡Objeción! ¡Denegada! ¡Denle una mente a este tipo! Lo tenía todo bajo control. ¿En serio? Quizás el café te haga bien. Bien, ¿cómo lo tomas? Con leche y 37 de azúcar. ¿En serio? ¿Dices que es una espía? Súper. Nos espiaba a nosotros. Ah, sí. Ah. ¿800 kilos? ¿Seguro que te pesaste bien? Eso es algo que no se ve todos los días. El gorila habló contigo. Sí, después de que detuve su auto. ¿Y esperas que crea eso? Oye, ambos tenemos el número de un marciano en nuestro discado rápido. Creo que merezco el beneficio de la duda. Robaron los isótopos. Y yo me siento culpable cuando tomo clips de la atalaya. Qué extraño. ¿Acaso soy el único fenómeno aquí? ¿Dónde están todos? Quizás el escudo los espantó. Puede ser, pero cuando una ciudad está tan vacía, hay zombies involucrados. Ves muchas películas. Eres más tonto de lo que pensaba. ¿Ah, sí? Pues tú estás... ¡Desnudo! De acuerdo. ¿Que me ocupe de Groot? ¿Cómo? ¿Quién soy? Ah. Ese loco no. 50 kilómetros por un territorio lleno de halcones. No hay problema. Deben tener cubierta toda la ciudad. Tal vez se cansen y se vayan a casa. Sí, ya sé. Pero un poco de optimismo no nos viene mal en este momento. ¡Basta! Solo estás perdiendo el tiempo. ¿Qué, yo? No, es decir, sí. Ah, no lo recuerdo. Está bien. Adiós, optimismo. Me haré cargo. Espera, iré contigo. No está mal, ¿eh? Logré engañar al supergenio. No eres tan tonto como creía. Sí, es cierto. Oye, eso estuvo mal. Ahora lo entiendo. Es un sueño. El mismo que he tenido desde que adquirí mi velocidad. Y es aquí donde viene la chica en bikini a hacerme compañía. Por favor, siéntanse en su casa. ¿Elegante? Aragán, niño, payaso. Aquí no tenemos lugar entre los héroes más grandes del mundo, según tú. Yo tengo un puesto en la gran mesa de conferencia. Oh, ¿dónde estuviste toda mi vida? Temisquira. ¿Ah? Miren, es un dinosaurio gigante. Y yo creía que Batman era al detective. Este sí fue un golpe bajo. Sí. Oh, espere, no. Gracias, señorita. Una palabra más y serás el hombre cojo más rápido del mundo. Su brazo lo atravesará. Fue un placer conocerla. La llamaré para sustituir a la chica halcón. Debemos dividirnos en equipos si queremos vencer al sindicato de la injusticia. Vayamos con quien esté a nuestra izquierda. Creo que tendré que ir contigo. Tengo una pista nueva. Sigue tú. Y apagué esas llamas antes de que los bomberos bajaran de los camiones. Eso es rápido. ¿El más rápido conocido? Ya veo por qué no consigues una cita. Sí. Oye, ¿eso qué significa? Silencio. ¿Quién se unió con quién? Espera, ¿tú y chica halcón? No te creo. ¿En serio? Nunca dije eso. Oh, sí lo dijiste. Oigan, ¿quieren dejar de discutir? Parecen una pareja de casados. No sé qué le viste a ese sujeto. Sí, claro, es alto, fuerte e increíblemente guapo, pero yo también lo soy. ¿Cómo te atreves a exponernos a esas críticas? Oye, no estuve tan mal. Escucha, somos un equipo. Lo que piensen de ti nos afecta a todos. Un hombre soltero como tú debería agradecerme porque he descubierto que las chicas adoran a las celebridades. Con permiso. ¿Es idea mía o esos dos son los únicos policías de la ciudad? Debéis de haber estado allí. Era algo aterrador. Esos villanos de historieta con sus bromas malas. Y los héroes con los anillos decodificadores. ¿De dónde habrá salido eso? Pero Sirena Negra era un bombón. Lo siento, pero mi identidad es un secreto. A las chicas les encanta esto del hombre misterioso. Oigan, ¿a dónde van? ¡Por favor! Ah, tú debes ser la mujer misteriosa. Y tú eres... Tu máximo admirador. Oye, espero que te hayas divertido. Me estoy aburriendo aquí. Hay que crear un puente Einstein-Rosen para expulsar la materia antifusión invasora. ¿Crear un qué? ¿Hacer un qué? ¿O los padres de la ciudad hicieron una renovación urbana mientras no estábamos aquí o... ¿O qué? No lo sé. Por favor, no corte las flores. Me siento como un conejo atropellado. La democracia en acción. ¿Eso no lo inventaron los griegos? Oh, esas luces. Un trozo de queso asado. ¿Ah? ¿Qué pasó? Flash, lo lograste. Salvaste a todos hoy. ¿Cómo te sientes? En realidad, un poco débil. Necesito respiración boca a boca. Está bien. ¡Murciélago! ¡Mayday! ¡Hola! Retira la tapa. Ya lo hice. No te adelantes. Haz exactamente lo que te digo. La abrí antes de llamar. ¿Dónde obtendría estas cosas? ¿En Somos Brujos? No toques eso. No toques nada. ¿Qué hace esto? Eso no ayuda. Se le hizo tarde. El batimóvil perdió un neumático. El guasón escapó. Eso dijo él. Desactívenlo. Yo me encargaré del generador. Esa cosa es del tamaño de una ciudad. ¿Qué harás? ¿Le arrojarás el batibumerán? Mi abuelita decía que el problema del ojo por ojo es... Que todos terminan ciegos. No puedo creer que Batman sea Bruno Díaz. Imaginaba que un playboy multimillonario podría sonreír de vez en cuando. No sé cómo agradecerle, señor Hama. Significa mucho para los niños. Gracias. A usted también. Oye, Jaime. ¿Estás siempre aquí o el señor Bruno te alquila solo para fiestas? Dime que no estás celoso. Dime que no hablas en serio. ¿Para qué la quieres? Espera, no me respondas. No quiero saberlo. El flash móvil no es solo una camioneta. Es una expresión de mi yo interno. Eso no funciona bien. Oye, Kilowatt. Salchichas en mi casa la semana próxima. Por supuesto, insecto. ¿Qué son salchichas? Por suerte para el grandote, tenemos medicina marciana en nuestro plan de salud. ¿Te parezco inmaduro? No, en absoluto. Te di en la cabeza. Sí, lo sé, lo sé. Pasé por encima de ti. Pero mira cómo resultó. Nos transportamos para buscarte, el cambio salió a la perfección y tenemos a Calibak encerrado en la tierra donde ningún bando puede usarlo. No querrías. Sí, está bien. Pasé por encima de ti. Pero ¿sabes qué? Lo haría de nuevo. ¿Qué me dices a eso, grandulón? Solo iba a preguntarte si querías jugar a pelea de robots. El verde es mío. Cenaba con dos bellas chicas al mismo tiempo. Porque soy un galán. Me siento... Raro. ¡Flash!